Me hace muchísima ilusión estar en este proyecto porque la verdad es que yo empecé a tocar el piano porque en casa de mi abuela había una pianola y esa pianola, que era de mi bisabuelo, tenía los rollos de papel que eran la música que él oía y la música que él oía en 1890 era el truco de la africana, era todo esto, o sea, la bohén, el mundo del teatro lítico y de repente estar aquí con este impulso de juventud a mí la verdad que me entusiasma. Yo creo que lo vais a basar muy bien. Gracias. 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 Gracias.